Muchas gracias, señoras y señores. A continuación os voy a contar una triste historia. Esta es la historia de un hombre llamado Jack, cuya mujer lo tiró de casa porque era un borracho, y un parado, y un holgazán. Como yo, pero si lo de borracho. El pobre hombre tuve que abandonar su hogar, tristemente, y su mujer le dijo, no te quiero más ya. La última gorda que hizo fue merclar sus calzoncillos negros con la ropa blanca, al poner la lavadora, y su mujer ya no pudo soportarlo más, y le dijo, carretera y manta, chato. Hit the road, Jack, se lo dijo en inglés porque eran americanos. Hit the road, Jack, cuando quieras, maestro. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Well, what you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more. No, 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 Hit the road, Jack, don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't you treat me so mean, you're the prettiest old woman I've ever seen. Oh, woman, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!